Soy crepesino señores Yo soy de tierra caliente Soy de los hombres vagados Que no le temía la muerte Me gusta tomar cerveza Y bailar un zapateado Me gusta salir al baile Con mi chata por un lado Yo soy de tierra caliente Lo digo con mucho honor Y a la gente de mi tierra Le dedico mi canción Le dedico mi canción Música Quisiera andar por Morelia Si te cuaro y mi guatamo Esas tierras michoacanas Son muy lindas mis paisanos Es muy bonito guerrero Andando por la reguala Coyuca y el tamirano Que linda es mi cusa amada Ya me voy pa' Tecubilco Que a mi becucos querido El paso de Guayabal Tierra donde yo he nacido Yo soy de tierra caliente Lo digo con mucho honor Y a la gente de mi tierra Le dedico mi canción Le dedico mi canción Y zapatieles bonito Y con esto nos vamos Hasta nuestro hermoso Tierra caliente Y tocale bonito Esto bonito mi le Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!